Atlético de San Luis Femenil y Karen Lisbeth Cano García llegaron a un acuerdo para la renovación de su contrato hasta el 2024. Karen Cano llegó al equipo este año en el torneo clausura 2022 en donde acumuló un total de 1.414 minutos en el terreno de juego, convirtiéndose en una pieza fundamental del Atlético de San Luis Femenil. En esta apertura 2022, Cano tuvo apariciones que fueron fundamentales para el club potosino, ayudando a conseguir importantes récords como la máxima cantidad de puntos en un certamen y la mayor cantidad de victorias. Por ello se firmó el contrato que vinculará a Karen con el club dos años más. Tras su renovación, Cano se mostró contenta de poder seguir vistiendo la camiseta. Además agradeció a Atlético de San Luis por la oportunidad y dijo buscará lograr cosas importantes con el equipo.